Suena y dice KD Producciones Presenta A Princesita Guangabel y Canas Real Sociedad Calipaco Vamos, fabuloso récord Y está KD Producciones Solo para ti, mi amor Con cariño Me gusta a ti Porque está Real Sociedad Calipaco Y tu amiga de siempre Princesita Guangabel y Canas Mueve chiquita, mueve Baila chiquita, baila Mueve chiquita, mueve El chico Santiago Santiago El son Los salsos Palomita blanca, pequeño dorado Porque estás tan corta, tu niño Porque abandonaste a tu amorcito Y la canita, te descansa con tu amor ¡Jurte! Palomita blanca, pequeño dorado Porque estás tan corta, tu niño Porque abandonaste a tu amorcito Y la canita, te descansa con tu amor ¡Jurte! ¡Jurte! Escuchando la busca, cantar aventuras De noche, chiquita, lo que puedes ver Todo lo que brincha, lo que es que es oro Palomita, te trae todo ¡Dale! ¡Jurte! ¡Jurte! ¡Saludamos! Para Alvinel Dubay Para ti Padrino Julio Damián Bill Maniawi Yantería Palomino Cristian Palomino Perla Dorada Joana Mendoza Marcelo Portadas Gloria De Gloria Jiménez Marcelo Neu y Peitán Mi esposa Alejandra Tama La canita blanca, pequeño dorado Porque estás tan corta, tu niño Porque abandonaste a tu amorcito Y la canita, te descansa con tu amor Dice La canita blanca, pequeño dorado Porque estás tan corta, tu niño Porque abandonaste a tu amorcito Y la canita, te descansa con tu amor ¡Jurte! ¡Jurte! Rescitan la luna, tanta aventura Con mucho que da y porque puede perder Toda la que brinda, no se pierde solo A la mecaniza, no trae dolor ¡Eso! ¡Y grabando! ¡Para GD Producciones Internacional! ¡El sello! ¡De los grandes éxitos! ¡Bailando, gozando, yo me bailo! ¡Fue la palomita regresada a tu nido! ¡Muchos catadores te pueden leer! ¡Ojalá y te pasan las cumbres de tu pata! ¡Mira que mi sol la que muere el cielo! ¡Fue la palomita regresada a tu nido! ¡Muchos catadores te pueden leer! ¡Chiquita! ¡Ojalá y te pasan las cumbres de tu pata! ¡Mira que mi sol la que me lo soy! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve a tu nido! ¡Los años se pasan! ¡La juventud pasa de amor! ¡Marcelo! ¡Marcelo, ñavi, paicá, mi esposa! ¡Alejandra, Damián! ¡Para Santos, ñavi! ¡Para Enrique, Miguel, Miserio, ñavi, Damián! ¡Eso! ¡San, san, 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 san ¡Gracias!